La importancia de que estos temas salgan en consenso tiene que ver también con una lucha no de ahorita sino de todo un movimiento feminista y en esta lucha de que si no está nombrado pues obviamente no está reconocido. Me parece que es muy muy importante el consenso porque eso también permite subir el nivel del debate entre todas y todos que hay que poner el diálogo por la palabra y por delante que todos podemos lograr llegar a estos acuerdos que al final del día van a ser en beneficio de todas y de todos. Principalmente de nosotras como mujeres para mejorar el día a día de nosotras y estar ahí también en la parte organizativa, tomadas en cuenta en esta construcción de estas leyes que a veces no es solamente mantenerlas en un documento sino también se da este paso de la promoción y la difusión de todas y de todos. Acabamos de aprobar algunas modificaciones en algunos artículos, en diversos artículos a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde se establece la paridad de género en la representación para ocupar los encargos y también establecer el lenguaje inclusivo. Esto garantiza que se incluya las palabras exactas para no llegar a la discriminación. Según la Organización de las Naciones Unidas es importantísimo porque así, repito, garantizamos que todas y todos seamos tomados en cuenta. Como bien lo decíamos en nuestra presentación, lo que no se dice y lo que no se escribe, no se escucha. Así que es importantísimo y esos son los beneficios. Pues tiene que participar desde conocer, de informarse y a la vez de conocer e informarse lo tiene que promover porque derecho que no se conoce es derecho que no se defiende y si no se defiende pues lo perdemos. No podemos ir en retroceso de derechos, tenemos que siempre ir hacia adelante y pues esto es una invitación a todas y a todos conocerlo y promoverlo. Que tenemos que utilizar este lenguaje inclusivo en todo momento y en todos los espacios para poder estar nosotras como mujeres visibilizadas en este movimiento, en esta lucha de décadas y sobre todo el día de hoy que también estamos conmemorando el día de la primera vez que votamos.